España y Chile vuelven a verse las caras un año después del Mundial de Sudáfrica. La selección de Alexis Sánchez buscará revancha ante la campeona del mundo. Será el viernes desde las 8 y media de la tarde en la ciudad suiza de St. Gallen. Y podrán seguir el encuentro en directo por la 1, el canal de alta definición, o si lo prefieren a través de Radio Nacional o nuestra web rtv.es.